El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4208 Superastro Sol para este martes 29 de marzo. Supervisa nuestro sorteo delegadas de Coljuego Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores atentos Superastro Sol. 8, 5, 4, 1. El signo es cáncer, verifiquemos ganadores de Superastro Sol. 8, 5, 4, 1. Signo cáncer, 85, 41, cáncer. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.